TACORS, necesito imágenes de avión espía. Torreta Celtinela activa. Avión espía hostil situado encima. Defendid nuestra zona. Nuestra iniciativa va en aumento. El objetivo es nuestro. Operador solicita un avión espía. Torreta Centinela hostil activa. Nuestra iniciativa va en ascenso. Atacar los zonas. No pueden seguirnos en ritmo. Asaltad la siguiente zona. Avión espía enemigo en camino. El enemigo contraataca. No perdáis esa zona. Múltiples aviones espía hostiles detectados. Múltiples contactos con aviones espía enemigos. Técnica de gas desplegando. Han retomado su zona. Tenéis que centraros en la misión. Necesito ataque con la fácil. Paquete de ayuda enemigo encima. Resultad esa zona. Recuperadla. Expulsad al enemigo de nuestra zona. Expulsad al enemigo de nuestra zona. Nuestra iniciativa va en ascenso. Atacar las zonas. R-C-X-D enemigo detectado. Seguid presionando. Obligadlos a retroceder. Las fuerzas enemigas intentan recuperar su zona. Resultad enemigo. Seguid presionando. R-C-X-D listo. Paquete de ayuda enemigo encima Avión espía hostil situado encima La misión se va al garete, han recuperado su zona El enemigo ha destruido tu RCE XD Múltiples contactos con aviones espía enemigo